Son las cuatro y va a empezar, lentamente te vas a enojar Es una furia, bebé, es una furia Mamaderas, molotov, con un papel en el ser majedón Soy una furia, bebé, soy una furia Furia, bebé Furia, bebé Hasta las seis, por internet, ya vas a ver ¡Furia, bebé! Hola, ¿qué tal? Esto es Furia, bebé Son casi las cuatro y diez de la tarde Hace mucho frío y no comí Y esto es muy duro ¿Qué tal? A vos, Daniel, toda la audiencia El placer de estar acá un lunes con este clima Entreteniendo, acompañando, arropando ¿Tenés la voz? ¿Tenés la voz un poquito tomada? Tengo la voz tomada, sí ¿Qué pasó? ¿Tenés COVID? No, 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 no El jueves pasado dormí mal tapado No, eso es excusa de Virginia No, 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 te juro, te juro Chicos, Rosu tiene COVID No, aparte no es síntoma de COVID Tener mocos o la voz tapada Igual ya estoy mejor Tuve todo el fin de semana Moqueando, gastando rollos de cocina O sea que dormiste solo Sí Claro Ah, bueno Esto no había pasado antes Sí había pasado Sí había pasado Estamos tirándose, ok Me copa ¿Vos qué? ¿Por qué llegás a esta hora tan tarde y sin comer? No llegué tan tarde Estuve acá a las 4 llegué Tarde para no haber comido Ah, porque fuimos a la casa de Vane A ayudarla con todo el tema mudanza Ahí está Ay, qué bien Qué bien que... A embalar porquerías y tal Y pedimos unas empanadas por una de estas aplicaciones Sí, que precarizan No tengo ningún miedo, voy a decir pedido ya Y nunca llegaron Y se hacía la hora de venir La hora de venir, la hora de venir Y nunca llegaron las empanadas Y ahora estoy comiendo Unas galletitas hogareñas Con una levite Esto es una denuncia pública Sí Y creo que hice un pedido a gustos Que no voy a poder pagar Bueno, yo te pago No hay problema Voy a necesitar que me prestes 130 pesos ¿Qué otro problema podemos resolver Mientras llega Malenita? Ah, perfecto Todo tipo de problemas tengo A ver Hoy, escúchame Hoy estoy... ¿Estás para recibir problemas de la audiencia? Estoy para servirles ¿Por qué? Porque no es que me falten problemas a mí Pero la radio servillo Estás muy bien Y como que tenés como espacio para... Quiero compartir un poco de mi bonanza Con todos ustedes, sí Bueno, qué bien que te va Contá un poquito tus buenas noticias entonces Rosu, porque las mías son un embolet No, buenas noticias Se vienen cositas ¿Se puede decir? No, pero se vienen cositas así tan pelado No, un titulito, una cosa Yo creo que El 100% de Furia BB Puede enunciar Que se vienen cositas Y eso no es poco ¿En serio? Sí Sí No, bueno Vamos a ir a una canción Así me contás No, no Vamos a ir a una canción Vamos a ir a una canción No amerita, no amerita No amerita Te juro que no amerita Me vas a cagar a pedo Cuando pongas la canción Y te cuentes Me vas a decir Sos un pelotudo de mierda Como ya pasó la otra vez Con un chisme que tenía Y que lo dije Y dije ¿Esto era? Sí, bueno Pero este es un chisme Que parece que me convoca Dame el alcohol en gel Ese polémiquísimo La huasca La huasca Es verdad que ese está Desde la primera ola Es lo que hay disponible Sí Y ese Y me quiero comer una hogareña Huasca siempre líquida Siempre líquida No se No se No sonidifica Es como que Sí, está bueno Está yendo muy bien Es un asco Ahí está El semen En la palma de la mano Es realmente Hace ASMR en el micrófono Así la gente escucha Ah, sí Es totalmente semen Otra me la florcita Sí, esto es Otra me la florcita Bueno, me voy a quedar así Con la No, no, no Esto es terrible Esto es terrible Esto no se va a absorber nunca No sé cómo vamos a hacer Sí, es un asco Sí Oh, qué porquería Sí, sí Eh, qué tal el fin de El fin de bien El fin de bien ¿Saliste? Eh, no No, no, no Dani Estuviste enfermo Hola, Male No, el sábado estuve en En el bar de un amigo Donde trabaja otro amigo de mozo Y fue su Fue su última noche Porque cambió de trabajo Porque cambió de trabajo Entonces le hicimos la despedida Gran bar La trompeta del Tata de Villa Crespo Siempre lo voy a recomendar Dani No lo tengo para nada No lo tenés En Drago y Corrientes Mirá Es donde los domingos se arma el ajedrez ¿Sabés qué? Ahora la nueva movida cool Es jugar al ajedrez No, no estaba el tanto Eso es arpado Después de Gambito de Dama Y se vino Se vino Se vino como Es gente Pero no es gente que empezó a jugar al ajedrez Por Gambito de Dama Es gente que ya estaba Pero con Gambito de Dama Se animó a contarlo Se sintió legitimado Y salió de la cueva ¿Me entendés? Claro que sí Entonces ahora se viene Como en su momento el Zambor era ping pong los martes Sí Bueno, domingo de Chess Qué lindo plan el Zambor Sí Muy lindo plan el Zambor Re, re Domingo de Chess en la trompeta del Tata Sí Qué bien ¡Dani! ¿Vos qué onda? ¿Bien? Yo muy bien Tuve un fin de semana con muchas actividades Nos enteramos ¿Hay actividades que no comuniques todavía? ¿Cómo qué? ¿En Instagram? Que hay cosas que hago y no cuento Sí, claro Del orden del fuero íntimo Del fuero íntimo Todo lo social hoy en día lo tenemos No, no Porque si viene Carla a tomar Matacasa No Saludo a Carla Un besito a Carla Eso no lo pongo en Insta Besos Ayer fui a tomar un café con Claudia Sí Y el sábado me pasó una cosa tremenda Y esto quería charlar Esto te va a interesar mucho ¿Qué haces? Hola, Malé Me imagino que me va a interesar mucho Después retomo porque te va a interesar en serio Voy a San Telmo Bueno, Danila Fuiste Ningún problema Fui a San Telmo Fui a lo de Al showroom de Esther La Zapatera Que le mandamos un beso muy grande Le mandamos un beso Te vi Esther Bueno, le decimos Esther Pero no se llama Esther Con un pelazo Sí Con un pelazo total Sí Unas buenas canas Muy bien Muy hidratadas Muy bien Muy canchera Bueno Hasta ahí todo bien Voy, qué sé yo Entro, todo fantástico Esther me promete que me va a cumplir mis sueños A lo que es Zapatos Oh, qué problema Bye Rosu Sí, soy Y cuando salgo Me encuentro con la noche porteña Gente, bares Sí, sí, la vida Movida Sí Me dio un No, no, no Ahí salió Dania de San Telmo No, no, no La cortina La cortina no es eso Es de terror Es de terror Me dio un nivel de miedo Pero como cuando era chiquita y se hacía de noche ¿Y qué haces en la calle? Pero vos no estás saliendo de noche No Ah, bueno, 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 bueno O quizás sí, pero no como No, sin la... No estabas lista Mentalmente No estaba nada lista Como que fui a hacer como una cosa más de... Era un plan de tarde Pero sí eso de noche Y cuando salgo La delta, viste Se viene la delta, dijiste No, como miedo Un miedo distinto Un miedo al cuco directamente Un miedo al cuco Un miedo al cuco Volvió con todo Volvió con todo el miedo al cuco Me subí arriba de un taxi Pero a una velocidad ¿Estabas sola, Dani? Estaba sola Claro, Dani, qué miedo sola en San Telmo No dan ganas Pero antes yo hacía eso Yo hacía un montón de cosas Se me hacía la noche antes Y no pasaba nada Sí, yo estaba viendo una repita en un lugar Y se hacía de noche afuera ¿Qué listo? ¿Cuál es? Ay, hay que ir a casa No me pasaba eso Ahora sí Me asusté Le mandó un mensaje a mi esposo Estaba en San Telmo Medio miedo y me fui a casa Mi amor, ¿qué pasó? Te robaron Mi amor, se hizo de noche Mi amor, se hizo de noche Mi esposo estaba Mi esposo es de Quilmes Estaba en Quilmes Con sus amigos No sé qué Ningún miedo a la noche Ningún miedo a la noche Y me llama Pero estás bien, te robaron No, no pasó nada Ay, qué pesada Danila, ese mensaje Ya te digo Mi amor, tengo miedo ¿De qué? Se hizo de noche Y estoy en San Telmo Bueno, lo estoy contando Lo estoy contando en este espacio Que es un espacio seguro ¿Vos tenés el pelo mojado? No, tengo mousse ¿Productos? Tengo productos Estoy en una etapa muy confundida De productos Yo también Buscando el producto que Esto ya lo hemos contado No, porque hoy hace más frío Que nunca en el estudio Entonces yo te veía Con el pelo mojado Y estabas sufriendo No, no, son productos Son productos de mierda Que quedan mal Entonces me ato el pelo Y parece que tengo el pelo sucio Nunca tengo el pelo sucio Tienes Esto que se sepa Que se sepa Tiene su encanto Hacer el programa En esta heladera Tiene su encanto Hay como una experiencia Muchísimo frío Que ya salí de casa Y dije Va a ser mucho frío En el estudio Me llevo un gorro de lana Sí Me lo traje Yo tengo muchísima Y traje el ponche Y la campera La fuerte La campera La de verdad La que llevarías a Bariloche Si un día te invita a alguien Sí, qué lindo Que te inviten a Bariloche Un saludo a la gente de Bariloche Sí La gente de Bariloche Mi amiga Carla Que es de Bariloche Mengolini es de Bariloche Sí Fueron al mismo colegio Mengolini mi amiga ¿En serio? Sí, al colegio Cheto Bariloche Pero distintas edades Porque vos sos muchísima más joven Yo soy jovencísima 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 Che, qué novedades Además de que se hizo de noche Y te dio miedo No, bueno Eso es un montón Es mucho Yo estoy Pensé que con eso tirábamos Todo el bloque No, es muy poco Porque realmente una esperaba Yo esperaba se hizo de noche Y pasó algo No Sí, 13 minutos de más Con el cambio día-noche No llegamos, Dani Pasate una de esas galletas Por favor Le quiero preguntar a la audiencia Hoy trajo galletas de agua, Dani ¿Qué pasó? No, porque no almorcé Y entonces un salado, dijiste Buah, Dani, la qué porquería Fue una mierda lo que pasó Te voy a contar Fueron a lo de Vane A buscar sus porquerías Fuimos a lo de Vane A buscar porquerías Y ayudarla a embalar Sí, pero Vane dijo A mí me invitó también Sí Voy a... Vienen Dani Lucas a buscar cosas A ver que yo no quiero ¿Te interesa? Pero eso duró Y yo le dije Me interesa Pero ¿por qué no lo hacemos? Y me dijo También le dije a Julia Bueno, pero hagamos un evento Vamos a elegir porquerías tuyas Con un campar Y con una birra No, no, no No era la tónica No, no, no Era urgente Vengan a buscar mierdas urgente Llévense estas mierdas urgentes No, no Todo buena onda Le mandamos un beso muy grande a Vane Todo muy buena onda Muy correcto Pero... Pero bueno Hay que embalar una casa Grande De una persona que tiene realmente muchas cosas Entonces fue un poquito Lucas y yo En el depósito de abajo Riendo con vestidos brillantes Un tiempo acotado Y más luego Embalar cajas Cosas con cinta No sé qué En el interín A mí me empezó a dar hambre Pido unas empanadas Ella sale con té arroz Pero el público se renueva Pido unas empanadas ¿No contaste esto al aire? Sí No, Danila No, Danila Hace un rato No podés contarlo de vuelta Yo conté que el ajedrez está de moda Después volvemos también No, no te pregunté por qué no comí No, no te pregunté por qué no comiste No, la cuestión es que tanto vos como Lucas quedaron engrampados Los cagaron con el delivery No con el delivery No O Manecita que te dijo Vení que te vas a llevar unas cosas lindas Y terminaste embalando No, yo le ofrecía a Vane muchas veces Porque no La mudanza es una cosa tremenda Sí Y más si te pasas de una casa muy grande A una casa más chica Claro, tenés que descartar, ¿no? No Es terrible Pasa que una cree que no tiene tanto Sí, tenés un montón Y de repente tenés un montón Tenés un montón Pensá, yo esto en dos días lo hago Y no ¿Sabés quién lo hizo en dos días? ¿Qué? Claudia Bueno, pero Claudia es una extraterrestre Saludos, Claudia ¿Cómo hizo? Arrancó temprano Se levantó al alba Como se levanta ella Tienes lo justo y necesario, Claudia Sí, tiene tres bombachas, dos remeras, dos jeans Qué departamentazo, Claudia, ¿eh? Sí Yo lo quería alquilar y me ganaron de mano Lindo departamento Ah, yo te iba a preguntar ¿Por qué conocés ese departamento, verdad? Sí, sí Porque sí Y no, y terminé en Israel igual Así que bien Todos felices Hoy es lunes ¿Vos sabías que el ajedrez está de moda ahora? No Hay gente cool jugando al ajedrez Como vos y yo Pero jugando al ajedrez Eso ya lo contó también hoy No, no, no No voy a recontar toda la anécdota No, no Más pequeño Solo avisarte Que está de moda Que está de moda Y que se viene el ajedrez Bueno, yo no estoy en el ajedrez Escuchá, esto fue tremendo Estoy en el lugar donde se juega el ajedrez Dame la galletita El Tata, Bellacrespo Épico, lugar muy de moda Vayan ¿Cuál? La trompeta del Tata En Drago y Corrientes ¿El nombre? Es buenísimo La trompeta del Tata Parece Un boliche de los 90 De rock De los que iba yo Es de amigos míos Así que cuidado con lo que decís Bueno, pero digo el nombre Y pasa en la mejor música Y pasa en la mejor música No te lo voy a permitir Ahora pusieron un gacibo Pusieron un gacibo Es medio credence Es tipo mitos argentinos Es medio mitos argentinos Esquina Libertad A lo que voy es que estaba charlando Con Leo El encargado dueño Sí Esto es un canje encubierto Esto es un perete encubierto Sobre el tema del ajedrez Muy vergüenza Y escuchá Y me dice Charlamos de que el otro día Justo lo recomendé El torneo, qué sé yo Che, pero me olvidé decir Que hay un Jameson De premio del ajedrez Se dice Jameson Jameson Hay un Jameson No, pero dije Jameson Dije Jameson Bueno Hay un Jameson de premio ¿Cómo no lo dije? Ah, sí, es verdad Es importante que hay un Jameson Es un Jameson Inmediatamente Sí Inmediatamente Agarro el celular Sí Abro Instagram Y en la segunda story de propaganda Me aparece Jameson Ah ¿No es Red Black Mirror? ¿Nos están escuchando? Sí Es Pero me pareció como Muy inmediato Que no digas más Jameson Porque me hace un daño En el alma Que no lo puedo soportar Sí Pero incluso me decodificó El Jameson ¡Basta! ¿Entendés lo que digo? Sí Sí Es fuerte Es por ahí mucha gente Está diciendo Jameson Lo cual Me preocupa a nivel nación A nivel nación Bueno A jugar al ajedrez entonces Se ha dicho Yo no lo voy a hacer Yo sé jugar a las damas ¿Viste Gambito o no? Gambito démelo No me interesa Me han dicho que es muy buena No es muy buena Pero ¿Vos sabés que Nunca me falló La intuición en series? Como que yo sé Perfectamente Que me va a gustar Y que no Y nunca me falló Nunca pasó que Ah mira Esta pensé que no me iba a gustar Y me gustó Más no sabés Si por el contrario Te pasó porque nunca la viste No no Porque a veces le doy una oportunidad Miro dos segundos Y me doy cuenta Tenía razón Claro Y su peinado me pone nerviosa Su actitud me pone nerviosa De la protagonista No Es buena ¿Es buena? Es buena buena No buena como yo veo Jugando con fuego Edición Brasil Es difícil sostener también Una credibilidad de tu parte Danila Por el tema de los realities Vi entero esta reality Fin de semana Jugando con fuego Edición Brasil Cuando yo pensé Que los yankees Eran realmente Las personas más taradas del mundo En los realities Llegó Brasil Llegó la gente del reality de Brasil Y me sorprendió Realmente lloran Lloran porque no pueden coger La premisa del reality Es toda gente bellísima Heterosexual Cinco chicos Cinco chicas Y no pueden coger ¿Cómo no pueden coger? No pueden coger Están ahí en una isla paradisiga No sé qué Y está prohibido coger ¿Y qué hacen? ¿Se pajean? No, no, no hacen nada Tienen que charlar Y hacer otras actividades Agarró su otras cosas Charlar Tomar mate Ir al mar No sé Y lloran Sufren Es bárbaro Yo no puedo creer No puedo creer Cómo podés ver Cómo soportás Mucha gente viendo esto No, no Bueno, sí, obvio La misma gente que ve la voz También Que no puedo creer No puedo creer Pero está bueno Que yo lo veo Porque traigo otro contenido Al programa Sí, sí, traes Otro mundo ¿Quién? Maru Arroba Maru Amo jugar con fuego Edición Brasil Ahí está, ¿viste? Qué fuerte Sabés que a mí no me enganchan Nada los realities Nada Nada A mí me gusta How Man Hell Tipo Pesca Mortal Extreme Makeover El precio de la historia Extreme Makeover fue uno de los primeros realities Y me pongo de pie Claro Era ¿Ustedes se acuerdan del original? Extreme Makeover Lo bueno estaba Las hacían Les partían Las bocas Las narices Todo Y no te lo pongas Oh El de Trini y Susana Mi favorito Después Estáis inquietos No me gustó No te lo pongas ¿Cómo? Fíjate vos Qué tremenda Tremendo Qué tremenda basura esa, ¿eh? Te lo juro Candidata a diputada de Santa Fe Que hizo el peor flyer de campaña De la historia ¿Cómo es? Está ella adelante de Cristina ¿Y cómo es el texto? Ah, está Cristina como haciendo Escondida atrás Deja atrás a Cristina Deja atrás a Cristina Qué pelotuda Pero sos pelotuda Si la pones a Cristina Estás vos construyendo que Cristina Aparte, Cristina es la presidenta del Senado Tipo, va a estar igual ahí No, pero Cristina Es Cristina, ¿estás loca? Esta, mirá Nadie deja atrás a Cristina Son pelotudos Si Cristina queda atrás ganamos todos A ver, mostrame la verdad ¿Cómo no? Le dio vergüenza ¿Cómo no le dio? Che, yo no voy a estar con Cristina Que está atrás mío Parece que está como Para mí ni le consultaron No ¿Cómo te parece que un candidato Piensa los afiches? ¿En serio? Pero va a tu jeta No puedes decirte a lo que va a tu jeta Podés decir algo, seguro Bueno, no sé Esta igual Esta que estuvo hablando mal de la política Toda la vida hablando mal de la política Hasta que le llega la plata No les da vergüenza No les da vergüenza Porque si O sea Ya a mí no me espanta Que una panelista de televisión O periodista Quiera ser Diputada Diputada No me espanta para nada Ni siquiera No me parece ni mal ni bien Me chupa bastante un huevo De hecho compite con Granata Pero que estés Toda tu carrera Televisiva, mediática Diciendo que los políticos Y la política es una mierda Que no sirve para nada Y entonces te empieza a interesar Cuando hay una posibilidad De que ganes plata Yo no puedo creerlo ¿Sabés quién es Karina Lozada? Una hija de puta La gente que dice La clase política Esa gente Por eso Yo le dije hija de puta A Karina Lozada No sé cómo se llama esta Carolina La onda saludo Le mando Sí, Dani Reality no se entiende Pero bueno ¿Cómo dejar de verlo? ¿Cómo no se va a entender? La premisa es lo más fácil que hay La voz argentina es bárbara Todo es merca Vestuario Kichi Felicidad ¿Qué sé yo? Es buena la voz Azul dice Aguante jugar con Juego de Edición Brasil Danilo Lo mejor del momento Un asco hermoso Es un asco realmente Me pasó una cosa que hacía mucho Que no me pasaba Que es que me dio como una especie De escalofríos De vergüenza No, para que te pase a vos Eso es lo que debe ser Mamá, mamá Socia, chiques Les quiero mucho Pero no mastiquen al micrófono Tiene razón Tiene razón esta persona Tiene razón Tiene razón Tiene razón Sí, tal vez se ha inventado Quizás te quiero un tema Para comer sanguchitos Tí Quedan tres minutos todavía No, dale Chau, chau, chau Dos horas de té y más citas Sobre un campo minado Al pie De un volcán Malena Pichot Señorita bimbo Danilo Zayel Furia Bebé Si Si ¿Sabes qué? Me acordé que el sábado ¿Sabes lo que hice con mis amigas? hicimos una lista de bares a los que a los que fuimos en nuestra juventud si ninguna cervecería porque no se estilaban las cervecerías en aquella época pregúntale Chiqui, ¿cuántos siguen abiertos? muy pocos, muy buena pregunta Chiqui te está descansando en realidad pero es buena la pregunta no, no me está descansando tengo la edad que tengo y los bares han cerrado no me gusta nada la expresión lo del descanso alguno que siga, no pregunto lo mismo el Chiqui no, 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 el Chiqui dijo uno que siga uno que haya sobrevivido te voy a decir que incluso ¿qué es la lista? estoy revisando la lista la leo no, que había un bar al que fuimos pasa que bueno, es bardear un bar, no es necesario pero pará, dejame pensar porque es el que está vivo y que no se puede creer que es un bar que no nos gustaba nos angustiaba nos angustiaba mandalo por whatsapp nativo se llamaba nativo que cortina otoñal te puso el Chiqui de repente ponle, 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 ponle dejá la cortina otoñal chicos, que frío que hace acá bueno, y la lista son como 15 bares si vos lees esa lista sigue vivo uno vos sabés que la app va a explotar la app va a explotar mi vida se divide en bares en bares de mi vida el primero por fin es viernes ¿así se llamaba? se llamaba así, en una pizzería ¿esto qué zona todo? ¿tu zona anterior? sí salía un peso la birra, Dani y el clérigo, ocho tomábamos clérigo, Dani ¿jarra? en jarra, Dani chetas ¿y cuánto te rendía una jarra de clérigo? rendía de sí cuatro vasos por persona, Dani eran buenas jarras pero escúchame, y era con frutas de verdad o con frutas de lata no sé si yo era muy pequeña y no me fijaba en esas cosas era muy joven al álamo ¿no iban? ese está todavía ¿qué es eso? no, no iban no no, no fue todo capital chiqui manejábamos nosotras por fin es viernes quedaba en la croce y cabildo sobre la croce era una pizzería que solo vivía de los niños chetos de Belgrano que iban a tomar birra ahí el escandinavo, Dani murió hace poco yo iba yo iba al escandinavo ese por Monro yo fui también Ciudad de la Paz estaba ese no, Ciudad de la Paz no, era era Monro el original chicos el original el escandinavo original ya están los oyentes viejos a ver sí era un sucucho siniestro que cerró en pandemia que quedaba en sí, en Ciudad de la Paz y Juramento por ahí que digan los que saben dónde quedaba el escandinavo no, ya están lloviendo pero tirate un par más los bares de mi vida en el barrio chino trabajabas Sole trabajaba de Mosa qué práctico cuando una amiga laburaba en un bar e ibas en un bar que llamaba en el barrio chino Utopías y yo cantaba ahí también cantando ah, hacían todo ahí hacíamos todo ahí con Nicolás Chantaroli arriba Nicolás Chantaroli era mi pianista Chantaroli muy bueno arriba había un cuarto que le decían la peluquería donde los chicos peinaban la cocaína bien, después el Paseo del Sol espantoso lugar ah, yo también Ibai qué porquería espantosísimo el lugar en frente del Paseo del Sol aparte en el Alto Palermo en el Alto Palermo una cosa astina una mierda no sé por qué íbamos mucho robo ahí había mucha desaparición de billetera mucho boluda que dejaba la cartera puesta en el coso de no me puedo animar con la campera pero ya entendés lo que te digo un día desapareció mi billetera en uno de los bares de Paseo del Sol y empecé a patear sillas, las blancas viste, las de plástico sacadas sacadas de real me robaron de real me robaron apareció en el baño en la billetera ¿en el baño? sí, vacía pero con mis documentos que es lo más importante Dijembe en Plaza Serrano ah, también Ibai qué porquería ¿por qué íbamos a lugares tan de mierda? no había opciones no había cervecerías todavía, no existía para, esquina de libertad ¿no? eso es mucho después ¿o el nuevo? ah, ok lindo el lugar Casa Chay el original no el que está en Godoy Cruz que es 878 antes estaba Casa Chay era el único lugar de la ciudad en los 2000 que se podía fumar porro adentro como iba mi hermano a Casa Chay estaba entusiasmadísima era una alegría se podía fumar ahí el prensado ese que fumábamos en esa época después se transformó en 878 sí también el único lugar donde se podía fumar porro yo tuve muchas citas en 878 y después se hizo como un bar de copas más cheto claro lo que es ahora y lo que es ahora pero era otra cosa el viejo indecente también ese no hermosísimo lugar Danila en Tames mucha gente ya con el escandinavo sí el escandinavo prendió Rafa dice fui muy sucio y cogí mucho en el baño del escandinavo de Ciudad de la Paz Miggy también dice Ciudad de la Paz frente al Telo el escandinavo debían tener el mismo dueño esa cosa pasaba sí lindo Telo la castorera ahí tocaba el cuelgue donde nació el cuelgue onda vaga grandes bandas yo iba ahí a ver mucho el cuelgue yo también iba con un grupito de gente que dejó de existir porque era un grupito de gente vinculado a un novio que no existe más bueno ahí están mandamos saludos le mandamos un saludo ya tienen todos bebés todos los de onda vaga están cancelados aparte ¿no? no sé no sé había mucha gente que se quejaba de cosas que no me acuerdo pero no sé dónde está onda vaga igual ¿en qué andan las onda vaga? qué digo de cuenta estamos escuchando el cuelgue una otra persona bueno bueno después los de después ya son todos de ahora y no tiene gracia a ver a ver subite uno que este cerró también en Dorrego Vudú ¿quién se acuerda? amado Vudú medio bolichón sí 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 yo he ido ahí cuando se ponía medio bolichón medio bolichón Vudú en Dorrego porque eso eso pasaba antes Rosu te cuento que se ponía arrancaba y se ponía que ibas a un bar que era con unas mesas de mierda y tomabas una cosa y capaz tocaba a alguien en un monoambiente y de pronto y de pronto se ponía y venía y empezaba a correr las mesas y se bailaba en un pudiculo qué lindo lo voy a contar se escribe trolo estupidito Daniel ¿qué opinas de la etapa merquera de Malena? siento que no es muy tu banda no yo andaba con la peor gente pero yo siempre muy católica saludos ¿qué pienso? me parece que ella se divirtió y estuvo bien yo también tuve una etapa ¿qué? no sin cocaína después viene es ser joven básicamente ser joven es la cercanía con la muerte por definición por eso es muy raro que nosotros ¿sabes que por eso yo amo tanto cuando vomitas y te lloran los ojos? ¿qué tiene que ver con lo que dice? ahí yo me siento vivo no qué porquería de mierda bueno está bien por esa cercanía con la muerte ¿me entendés? los jóvenes por eso pasó todo lo que pasó con el COVID ¿qué le importaban a los chicos si yo mira te digo si el COVID aparecía cuando yo tenía 23 yo mataba a toda mi familia ¿qué querés que te diga? estaba desatada bueno ¿lo de las noticias? che las noticias por favor por eso yo soy chicos tengo muy malas noticias para Marcelo Tinelli atención mi teoría intensifies basta no verá que de la noticia la FIP embargó a Marce por 30 millones de pesos en impuestos que garronazo ¿no? según la información que trascendió Tinelli acumularía esta deuda por impuestos sin pagos entre 2019 y 2020 al parecer se habría acogido a una moratoria que al final quedó cancelada por falta de pago bueno la moratoria es una cosa dificilísima que tiene que ver con ser adulto yo no entiendo para nada yo no entiendo cualquier cosa en una nota en una nota al diario La Nación el periodista Hugo Alconada Mon aseguró que desde el entorno de Tinelli alegan que la deuda se originó en plena pandemia cuando se le habría hecho imposible afrontar las cuotas del esquema de pagos pero ¿impuestos de qué son? ¿qué digan? ¿qué es el ABL? ¿qué es lo que debe? ¿de los 200 empleados que tiene? no, son impuestos de, yo escuché hoy la noticia de... atención ¿de impuestos a la ganancia? no, de los objetos que tenés vos en tu vida de las propiedades ¿cómo se llama? de bienes personales ¡ah! ¿ese es ser millonario? sí lo de ser millonario que es caro es caro ser millonario sí si bien desde el entorno confirmaron la existencia de la deuda aseguraron que se trata de una situación excepcional bueno se traen tapados es bastante plata una excepcionalidad enorme así mismo descartaron que hubiera qué asco intereses políticos detrás del reclamo y recalcaron que la situación del empresario se repite en muchísimos otros contribuyentes sí, hay mucha gente que debe plata pero pero ¿cómo puede ser que yo tengo tantos líos con un monotributo de mierda que no me puedo pasar ni 20 pesos sí y esta persona puede deber 30 millones cuando decís líos ¿a qué te referís? gente que te llama por teléfono Mariana que de repente che, tengo que cobrar 100 lucas qué suerte bueno, pero no tenés que cobrarlas en 5 veces porque tu monotributo es una peli pero ¿quién es la persona que te dice eso tu contador? claro, mi contador no, las leyes del monotributo que vos tenés un límite depende de tu categoría lo que pasa que cuando sos artista como yo Daniela un día ganás mucha plata y después 5 mil meses sos pobre entonces no puedo cambiarme de categoría porque los meses que vienen no bueno, atención te está escuchando la gente de AFIP igual que me vengan a escuchar la gente de AFIP la gente de AFIP no escucha este programa te sorprenderías te sorprenderías y si hay alguien de AFIP escuchando el programa que avise y lo otro que tengo que decirles como compañeras monotributistas que se vienen anuncios del gobierno importantes para monotributistas no, no, no los anuncios importantes del gobierno para monotributistas siempre son pésimos como por ejemplo bueno, ahora tenés que entregar a tu gato no, pero eso era fake eso era fake todo el mundo decía no te recategorí que te va a volver para atrás esto es créditos a tasa cero ¿te sirven? sí hasta 100.000 150.000 pesos sí me sirve bueno, atenti ¿qué más? Sebastián Yatra fue detenido por la policía en un confuso episodio en Miami ¿no era falso? decían que era una movida de prensa claro es mentira no me hagan leer fake no, no bueno no, no se sabe no se sabe en las últimas horas surgieron imágenes inéditas del ex de Tino Estúesel Sebastián Yatra no se llama Tino Estúesel Tini Estúesel como la heladería Tino Tini Estúesel Sebastián Yatra al ser detenido en Miami hasta el momento no existe confirmación de que el cantante esté detenido en Estados Unidos sin embargo las imágenes se volvieron virales desde la madrugada del domingo bueno parece que se lo ve a él bueno se ve un muchacho de las mismas características que Yatra rodeado de policías que es esposado por una mujer quien luego lo sube a un patrullero bueno bueno si es una movida de prensa es mala me parece una pelotudez que merece que sea cancelado porque hacerte que vas en cana hacerte el que sos un atrevido que va en cana hacerte el que sos un malito que estás fuera de la ley claro de la cana es para darte un cachetazo pero aparte hay que ver digamos va en cana porque pues también no es muy canchero ir en cana no es canchero esto es lo que te quiero decir casi no es canchero por nada ir en cana pero esto es esto es que me lo quieren hacer canchero y aparte este Yatra con la carita que tiene llega a pasar una noche en cana y nos saca un tema más en su vida lo dijo Matías Rosu sin dudar y sin titubear la carita de Yatra no nos creemos pero bueno deja no nos creemos que está fuera de la ley atención a ver Adrián Suárez habló leve del iba a decir Adrián Suárez habló levemente como siempre igual si habló levemente habló levemente Adrián Suárez habló levemente del levantamiento del programa de Mariana Fabiani lo viví con dolor Adrián Suárez gerente de programación del 13 se refirió al sorpresivo final del ciclo que conducía Mariana Fabiani que terminó el 9 de julio pasado las mamushkas fue una decisión del canal no era la más no era a comer con Mariana o algo así es verdad es verdad era Juanita era de comer un programa de comer era de comer pero en una parra Daniel era diferente es verdad no una barra que después se convirtió en mesa una barra que después se convirtió en una mesa fea que no daban ganas de ver porque la gente estaba en una mesa en una banqueta de todas maneras y las banquetas son incómodas para sentarse para ver a otros sentados en banqueta es todo mal lo de la banqueta todo lo de la banqueta no funciona hace la gente se estaba siempre por caer de la banqueta bueno se veía la incomodidad y el programa no funcionó la culpa la banqueta en diálogo con Jorge Rial su nuevo programa de radio Argenzuela desafortunadísimo nombre como Burundanga como ponerle o sea el peor momento para ponerle Argenzuela dijo viví con dolor la salida de Mariana fue una decisión del canal a veces pasa te toca tomar esas decisiones estuvo muchos años y se va a volver a estar si ella tiene ganas no pero si la sacaste del aire pero cuando ella quiere vuelve en otro formato sin banquetas y gana ¿entendés? tan difícil es ¿puedo aprovechar el momento de noticias para bajar línea en este programa? se me espera que termine con la noticia ok ok no pasa que me tuve muy nerviosa esta situación el último programa cayó muy mal a la gente de Canal 13 que en los agradecimientos del canal ah bueno claro se sintió muy mal el canal porque Mariana Fabiani no lo saludó que esto lo hemos comentado también confirma Suar fue muy feo que no haya saludado al canal que no agradeció a nadie como terminó que agradeció a la producción agradeció a las banquetas a la gente que trajo las banquetas y al canal nada bueno el canal la está levantando la verdad que en este caso estoy con Fabián por primera vez en la vida me voy a poner del lado de Fabián a Mariani y si a ver tu bajada del línea que no se extienda porque ya creo que es la vuelta no no acaba de terminar acaba de terminar pero si estabas viendo C5N mientras escuchabas esto en este momento acabas de ver una publi nota asquerosa a la ciudad de Buenos Aires si con el título Vidal Larreta y Quirós recorrieron los vacunatorios de la ciudad y los muestran a Vidal Larreta y Quirós recorriendo y hablando amenamente con el cronista de C5N el nivel del arretismo que está manejando C5N para que la gente valore lo que sucede en esta radio donde Larreta no está blindado y hablamos del desastre habitacional en la vacunación al principio cuando pasó lo de Lunapark y hablamos de Larreta bueno que valoren cortito y al pie el nivel del arretismo de C5N el nivel del arretismo de C5N el nivel del arretismo cálmense cálmense bueno valoren eso solo eso voy a decir valoren que acá Larreta no está blindado solo eso por ahora por ahora porque a mi Larreta me cae 10 puntos a mi no me gusta Larreta Horacio si estás escuchando voy a hacer un odio con información a Larreta FM Larreta olvídate olvídate Daniel Goyán si le respondió a Ricardo Montaner había que ver quien carajo es Daniel Goyán no quien es chicos no se el ex ministro de salud bueno es candidato ahora viste que hay elecciones ahora en la provincia que es del otro lado de la General Paz salgamos rápido de acá yo te voy a decir algo yo te voy a decir algo lo que pasa después de la General Paz no me importa no chicos es mentira no es la línea de la radio no sabía que no conocía a Daniel Goyán lo tengo que decir lo tengo que decir pero bueno ahora lo sé es el ex ministro de salud bonaerense y precandidato a diputado nacional ¿y qué pasó con Ricardo Montaner? le respondió ¿qué pasó? ah porque hizo un tweet Montaner y lo borró eso es no sé a ver contá la noticia es que es la pelea menos pensada reflexionan antes de pensar reflexionen antes de pensar tanto en sí mismos dijo Daniel Goyán porque Ricardo Montaner estuvo criticando las medidas sanitarias y estaba enojado entonces Daniel Goyán le respondió al cantante Ricardo Montaner en los últimos días publicó una serie de tweets con críticas hacia las medidas de aislamiento obligatorio impuestas por aquellas personas que regresan al país desde el exterior él vino la gente de los varados siempre el mismo tema los autopercibidos varados los firmantes porque él estuvo en República Dominicana que fue con toda su familia a hacer el show que yo así vi y ahora volvió porque tiene que seguir grabando la voz y se ve que nada tenés que estar aislado en tu casa es así si no pasa lo de Córdoba esto ya ya está charlado este tema vivo en un país libre no no se pregunta Montaner ¿vivo en un país libre? no vivís en un mundo con COVID llevo casi una semana encerrado solo si la guardia del barrio está él vive en un barrio privado seguro si y solo él y los chiquitos los chiquitos no estaban en el recital también si pero capaz no viven con él capaz tienen sus propios departamentos para mí ellos dos deben vivir juntos igual Mau y Ricky entonces Montaner tuiteó que debe estar aislado y y está como enojado con los guardias de seguridad del barrio que parece que le preguntan muchas veces ¿estás vacunado? sí dos vacunas ¿tiene prueba de PCR? sí ¿cuántas? tres por semana bueno ok debe estar siete días aislado y ojo con hablar con alguien porque se le pega así se vive en Argentina sí pero así se vive con la delta en el mundo qué bronca Montaner qué tilingo pero perdón perdón que acoté algo hablando todo relacionado Maru Botana que vino recientemente de Francia no sé dónde estaba sí del castillo sí del castillo que se supone se supone que tiene que ser una cuarentena ¿qué? ¿ya salió? no está en cuarentena su historia semana de cuarentena pero después pos de esa historia su historia su historia con albañiles de canje trabajando en su casa no y esto no salió en ningún lado chiquito es una investigación tuya el chiquito investiga primero en Futurrock pero no entiendo o sea qué impunidad que tiene porque para ella los albañiles no son personas Diego no pasa nada a ver Maru Botana es que ella debe ay qué pelotuda cuerda pero nadie le dice nada aterrizamos bueno está en su casa cuarentena la borró chiqui no está más borró la historia con gente en su casa bueno entonces el ex ministro de salud y para qué precandidato a diputado nacional perdón sí perdón la ignorancia ¿no es mejor ser ministro que diputado? ¿cómo, cómo? ¿no es más importante ministro que diputado? no no necesariamente hija de puta no necesariamente ¿por qué? sí, porque se baja de ah, pero era ministro provincial y iba a ser diputado nacional ah, diputado nacional bueno bueno, pero el que sigue no, para mí es más importante ser diputado es diputado nacional que es ministro provincial para mí me hace importante ser diputado en este caso sí pero por ejemplo Arroyo que era ministro de desarrollo social pero es un ministro nacional y va a ser diputado en la provincia también hay que ver qué lugar de la lista estás Arroyo va a estar dos en la lista no, no, claro es una cuestión de provincia nación bueno acá sí, acá sí perfecto bueno y este la verdad que le contestó Goyán en una cosa larga y le diría a Montaner que mira el relativo éxito que estamos teniendo en contener la entrada de la variante delta vamos Goyán carajo comparemos con Gran Bretaña que en el lapso de 15 días entraron entre 500 y 1000 personas por día aportando la delta y fue un desastre que recién ahora pudieron controlar con la vacunación pero llegan 48 goyan viejo nomás vamos Goyán que digan de verdad los números de delta de la delta que digan de verdad los números de la delta puede decir que ocultan las cifras hay más no, no sé no, no yo no digo nada pero que digan algo porque empieza el relajo de septiembre porque en septiembre ya nos pasó el año pasado en septiembre hicimos todos no tanto como ahora ahora hay fiestas yo creo que van a hay casos va a seguir habiendo casos los números de la delta si los buscás están lo que hay que mirar es la ocupación de camas y la letalidad la muerte bueno porque si estamos todos vacunados y hay casos hay casos pero estamos todos vacunados atención esto pasa ahora en Barcelona el otro día me dijo Vale que estaba en el Vale mi amiga la médica saludos que en la clínica que la uralla estaba casi vacía la eso es lo importante ¿cómo se llama? la UTI la UTI las UTIs toma para vos ahí tenés ahí tenés cada tanto una buena noticia en Furia Bebé porque te queremos chiqui del otro lado cada tanto una buena acá dice abrumadita que sigue estando la story de Maru Botana con los albañiles me la vi ya no sé ni mirar historias chicos estamos en tiempos de crisis escriben en la aplicación que dejes de comer no puedo hija de puta hija de puta atención esto pasa ahora en Barcelona vamos a lo importante Messi va a dejar de jugar en el club catalán y esta vez quien habló lloró él qué impresión cómo lloró ¿no? quedé construido sí, qué fuerte no sé si quedé construido no es deconstruido tiene un miedo es cagón tiene un miedo toda su vida en el mismo lugar desde que tiene qué, 16 no es deconstruido este puto bueno, para qué confusión al final claro, toda su vida en el mismito lugar hay que cambiar de colegio a veces claro, es que terminó ¿sabes quién es? alguien que hizo jardín primario secundaria esa persona no va a estar bien no va a ser fácil le mando un beso a mis amigas de la primaria que se quedaron en el colegio un montón ahí yo me fui corriendo un beso a Orne que se quedó en el cole Orne y a Javi Costa hola hola y la gente que mi papá no mi papá no se quedó me cambió de colegio ¿por qué Dani? no, yo quería ir a la ORT porque no, no de hecho a mi papá no le gustaba que la ORT por un colegio judío sí, no, claro sí, claro así te digo pero le parecía un gran colegio es que esa es la contradicción de la ORT le parecía un gran colegio pero a mi papá mucho no participó de la decisión fue más mi mamá este chivo la ORT no, no es un chico ¿eh? estoy contando mi vida pero tenía un estudio de radio increíble claro y eso fue totalmente decisivo para mí totalmente decisivo es verdad que llegabas y veías todas las las tecnologías sí Dani y tus compañeros de radio de aquella época no, me caían todos mal en el colegio no, bueno no se puede recordar una cosa con cariño y pero iba al colegio Núñez y ellos pensaban que yo vivía directamente en el campo eso no estaba bueno ¿alguno triunfó en la radio? pero vivías en el campo no vivía en el campo estúpida vivía en floresta acá en capital es lejísimo para montañeses el libertador era ¿dónde vivís? qué densa te decían qué densa y escuchá ¿alguno trabaja en la radio? pelotudos tomen mirá de quién te burlaste no sé si ellos querían igual todos querían más lo de la tele lo del cine y lo lograron algunos sí por ahí uno ahí tipo la la FUC mucho FUC mucho FUC mucho Imagen y Sonido de la Uva ¿tenés amigos de la CQ? muy pocos me caían todos realmente muy mal ay Dani qué fuerte les dan escuchando por ahí no porque yo me cambié con mi grupito de amigas de Yatay te fuiste a montañeses ese grupo sigue existiendo pero de montañeses se pueden lavar bien el culo los de montañeses querés decir dos yo en montañeses habría tenido tantos problemas ¿te hacían bullying? no no porque era real era muy alto era alto y heterosis y judío así que era bastante mainstream sí pero yo no era una judía de club como sos vos en el colegio de sociodeportiva claro y eso no eso te pasaba factura y eso no gustaba era como una era como ¿quién te crees que sos? que no venís al club eras disidencia pero ¿a qué club vas? me acuerdo la pregunta ¿a qué club vas? ¿a ninguno? ¿por qué hay que ir a un club? ay Danilo qué densa no como yo que iba a Maccabi era Madrid tenía el poncho ¿me entendés? no, no él estaba re lista ¿me dan la plata para ir? gracias noticias ¿puedo contar lo que se venía contando? la que habló fue Antonella Rocuso ah sí tras el llanto de su marido dice lo que no nos mata nos fortalece Leo no se quería ir no, él no se quería ir ¿podés contar qué pasó? ahí que no entiendo Leo no se quería ir del club tampoco querían irse pero por cuestiones de la liga española se tuvo pero ¿podés explicar cuáles son esas cuestiones de la plata? cuestiones económicas de techos de salario pero que como que él le había dicho ok todo bien páguenme la mitad de la guita no, no, no pasa que es lo que estaba el fair play financiero digamos ¿hay un fair play en la parte del cobro? no pueden gastar más de lo que ingresa digamos como que había un despliegue eso incluyendo el 50% de la rebaja del hay un límite para lo que se le puede pagar a un jugador porque si no es un viva la pepa si no es y Barcelona es un club que está endeudado ya de por sí está endeudado el club entonces no podían no entiendo igual como a este club le va mal que tiene al mejor jugador del mundo son pelotudos administrando ¿qué pasa? compran mucho mucho jugador Dani compra ¿qué compran? toman mucho cafecito mucho cafecito lo que se toma café en el Barcelona charlando en el entretiempo Dani es raro hay mucha gente que pasa la cuenta del club todo tipo de gastos que no son y aquí estamos y así perdimos a Messi chicos ¿cómo se llama el ministro de salud bonaerense? ya dijimos recién no me lo puedo aprender Daniel Goyán no es más no es más no es más porque se bajó para el acoso claro ¿y ahora quién es? es Creplak ¿no? Creplak sí chicos que informados gestón qué suerte estoy con ustedes qué alegría qué alegría qué bien me siento chicas voy con otra de Noti pero sí Danila dale Ingrid Grootke estas noticias que tienen estos títulos me dan mucha bronca habló el peor verbo para una noticia habló del gran cambio físico que atravesó y dijo voy a concursar en el torneo en el torneo de Arnold Schwarzenegger perdón esto no lo charlamos ya no sé cómo no charlamos esto antes porque me parece fabuloso y quiero decir que Ingrid Grootke que se puso aparato fijos sí me gustaría saber por qué porque tenía una dentadura bárbara entonces qué pudo haber pasado para que una mujer mayor de 40 años se ponga todo tipo de artefactos alguien que explique porque debe haber una razón no estoy diciendo que también es gente pesada no estoy diciendo que sea algo sospechoso para mí sí yo lo estoy sospechando el sonidito el sonidito llegó el café ay qué chochera las viejas acá hay gente diciendo hay gente diciendo unas cosas terribles sobre el club el club Barcelona yo no voy a leer porque es lejos pero leelo porque vos no le tenés miedo a nada a nada ya has puesto de rodillas un banco ya has puesto de rodillas un banco y bueno vieja y no sabes el mail que le mandé al del inmobiliario al viernes cuando se lee ese mail a vivo no no se puede leer no se puede leer no se tiene que leer en un acting con Vanessa como si fuera el otro día no no se puede leer no no se puede leer porque duda que ustedes después de leer ese mail quieran seguir trabajando conmigo se tiene que leer ese mail que los oyentes voten no 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 se lee el viernes en un nuevo capítulo de guerra de señoras la como se dice el reenactment guerra de señoras el reenactment es un mail escrito por una persona no no loca internada es una persona que escribe desde la internación así danila tu risa verdadera así después de escribir el mail vos vas a leer ese mail en voz alta porque te va a ser bien a vos dani también para que sepas quien sos realmente y te conozcas el viernes se lee este mail al aire no chicos no no lo quiero hacer no lo quiero hacer si 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 no 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 porque para que vos estés tan sorprendida de vos misma no el mail es bueno bueno vas a danila hay que leerlo háganme acordar la oyentada por favor porque nos vamos a olvidar porque estamos con mucho contenido pero que la oyentada me recuerde el viernes el mail de danila que mandó a como se llamaba Guillermo Jorge a Jorge perfecto no vamos a seguir el apellido si por un tema no por temas legales por temas legales por temas legales porque si hay algo que la gente que todavía usa teléfono fijo le gusta hacer es juicios así que nos vamos a cuidar muchísimo acá mucha gente comentando el tema del mail y también comentando que dicen que parece que los clubes de fútbol son lavaderos de guita no eso es imposible esto me parece una acusación muy fuerte a todos los clubes de fútbol del mundo que el negocio de los jugadores de fútbol ahora están lavando guita parece no no yo no voy a lo manejan los mismos dueños que empresa de aerolínea no no te voy a permitir no les voy a permitir que hablen así de gente que labura aparecieron representantes jugadores de fútbol en los panamá papers no 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 eso dice no 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 basta 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 no no la política y el fútbol nunca van juntas no son dos calles paralelas que jamás se cruzan y negocios y derechos de televisación preguntale a Marcelo Hugo si no vos estás muy te estás poniendo muy de culo con Marcelo Hugo no y esto en algún momento va a tener esto te va a salpicar te va a salpicar a mi me parece yo siempre dije yo si hay algo por lo que me dedico a los medios es por Marcelo fue tu es tu inspiración si y ahora lo que te cabe alguna duda te cabe alguna duda no no me cabe ninguna duda y ahora lo querés destruir no yo soy un como como trabajador de los medios no yo lo que hago es comentar la realidad que es lo lo que hacemos adelante de un micrófono analizamos y comentamos la realidad y como comentarista de la realidad mi análisis es ese me debo la verdad no puedo torcer la realidad no 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 pero la realidad no está indicando eso es una cosita que vos bueno eso es una cuestión de criterios no me estás forzando se acumulan las casualidades como sigue tu noticia Daniel ni me acuerdo en que estabas Ingrid Grudke el tema de de que se puso aparatos y le pasó lo mismo que le pasó a mi amiga personal Juario que también se puso aparatos un saludo y le queda muy mal porque le genera algo en el diente pero que se puso el Keep Smiling se quedó así se puso tornillos o la plaquita no tornillos 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 de los 90 que pega un canje de Keep Smiling pero como no no sé ni qué Keep Smiling que te los cambian la plaquita cada dos semanas es una cosa cancherísima lo que propone Rosu es lo que voy a hacer y Ingrid Grudke tampoco lo tiene Ingrid Grudke capaz son medio una verga al final y los que andan de brazos son los de los tornillos eso te dice la gente de Tornillos el dentista de tornillos te dice no claro bueno para que Ingrid Grudke va a hacer una maratón de arroz al Senegal porque está más al pedo que yo invitada a la mesa de Mirta Legrán con Juana Viale me vuelvo loca la construcción que usan para decirle para respetarse a ese espacio audiovisual como redactor debe ser un quilombo Ingrid Grudke sorprendió a todos los presentes al hablar del enriquecedor cambio físico y mental acá estamos con Temita Ivana Nadal que comenzó a principios del 2020 tras la cuarentena por el coronavirus y ella dijo esto estoy en un plan de buena alimentación porque en septiembre si las condiciones de los vuelos nos permiten voy a concursar en el torneo de Arnold Schwarzenegger que es un torneo a nivel mundial hay una categoría que se llama Fit Model o que tiene que ver con los cuerpos trabajados entrenados sin suplementar o sea lo que soy marcadita marcadita sin usar la hipertrofia muscular y después dijo durante la cuarentena empecé a entrenar desde mi casa con mi entrenadora que ella si es fisicoculturista al principio queríamos verme hacer algo dentro de mi casa y lo empecé a hacer como un tema de salud y después se pasó de rosca a ver como está ahora a ver pero que estás como fisicoculturista me vuelvo loca y algo debe estar si no no vas a lo de Arnold bueno muy bueno me escribe Javi Costa del colegio te dice hija de puta la verdad que ensuciaste muchísima gente que dice Javi Costa es un mensaje audio que no vamos a poner al aire no pero Javi Costa debe estar indignado porque realmente ensuciaste muchísimo bueno ensucié es un dato de la realidad algunos fueron otros secundarios otros se quedaron en el sarmiento a mi me llegan mensajes de Juario este programa se escucha directamente me manda un sticker de una persona llorando porque dije que le quedaban mal no es durísimo es verdad que fuiste muy idiante no vamos a decir públicamente que le quedaron mal pero ella es bellísima no que le molestaba es verdad que ella es re linda ella es bellísima no importa le hace un efecto de labio más grande en ese sentido es positivo eso suma chicos la de Ingrid Grudke que viste yo te digo mira mira que yo no soy no 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 quiero ser machista no quiero ser machista pero desde que se separó de Doman dale continúa con la noticia con Doman Ingrid Grudke no se está confundiendo con Everly Broker por favor Ingrid Grudke Von Broker Grudke estoy muy preocupada por lo de Ingrid Grudke está esquiando en ropa interior pero que lo mazo Daniela tiene como 40 mil años esa mujer no que lo mazo pero esto es una cosa totalmente sabes el frío que hace no pero sabes que pasa no sabes que pasa aparte a esta hora no es que está el mediodía en la montaña yo te voy a decir no no estoy indignadísima no calmate no 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 habla Daniel con su campera de plumas y su poncho chicos quiero decir esto yo en los 90 fui muchas veces a esquiar yo también nunca más yo también termino en los 90 yo no piso nunca más una pista de esquí ay Danila que fantástico con papi besa papi yo también venía con papi hay unos lugares que hay nieve Dani pero no hace frío donde a ver mal esta charla en el cerro cuando vos estás esquiando pero eso al mediodía pero te estoy diciendo esta no es la cortina la cortina es una cortina de música electrónica algo un poco más arriba mirá la hora que es te mandó a laburar mirá la hora que es la verdad que no hay mucho sol ahí no estos son las 6 de la tarde eso parece más bien una penumbra no son las 6 de la tarde y ya está en ojete y total ¿entendés? claro esta cortina es impresionante el ojete de Ingrid Brute y las gambas pero porque seguro seguro va a Cimec mirá lo que te digo esa un beso muy grande a la gente de Cimec ahí mandó foto Vicky con le quedan bárbaros le da un efecto rarísimo en el labio inferior pero solo esto tiene unos guientazos aparte después es todo como se dice es todo ganancia después es un año para toda la vida después tengo un breaking news Diego Santilli Diego Santilli lo tenés al colo Santilli el ex de Nancy Pasos el número 2 de la reta en la ciudad ahora candidato el colo Santilli candidato en la provincia declaró él es el ex marido de Analia Mayorana de Nancy Pasos ¿y quién es el ex de Analia Mayorana? no él es el actual de Analia Mayorana ¿ah sí? tiene hijos con esa modelo ah bueno bellísima dice Santilli bellísima se queja de la inseguridad los chicos no pueden ir a la plaza porque venden droga a cualquier hora entonces la propuesta sería que vendan droga más más temprano no a la noche a la noche más tarde en la construcción también parece que son los mismos chicos los que venden droga los chicos no ponen a la plaza porque se ponen a vender droga a cualquier hora ellos mismos claro bueno alguien que organice la agenda de los jóvenes mira yo te digo quizás estoy yendo poco a plazas pero no yo voy mucho a plazas por los perros yo no veo tanta venta de droga con la chile mi vieja no veo tanta venta yo no veo venta de droga directamente mirá que estoy en la plaza de corrientes pero vos sabrías reconocer un tranza por favor yo te digo el otro día se hizo de noche yo me subí a un taxi despavorida claramente no soy la persona para conversar para debatir con el colo Santilli de tópico no lo dejo no pero yo veo un tranza se hacen las 6 y yo me meto en casa no es verdad que yo no puedo hablando en serio yo no puedo reconocer transas yo ni siquiera puedo reconocer gente dura vos sabés lo que me cuesta a mí reconocer gente que está dura no te juro soy estúpida no pero bastante bien muchas veces vos me dijiste no está del orto ah si y yo no y yo tipo ah mira que le pasa ay boluda bebita en serio si esto pasó mucho en los últimos 10 años yo siento que tengo muy mal el radar yo le he dicho a gente conocida le he dicho conocida nuestra como ay pero que bien que estás que despierto como que fantástico yo estoy hecha poronga ya para irme a dormir y la persona y la persona me dice no bueno mal le tomé un poco ah perdoná pero a mi la gente jamás me dice no es que tomes cocaína recién ese texto no no pero yo estaba haciendo un comentario que era realmente extraño que era decirle a alguien que bien que estás que despierto se te ve bien fuerza se te ve nuevo dormiste la siesta pero ese texto que despierto es rarísimo bueno te digo era tan raro mi comentario que la persona tuvo que decir lo que nadie dice que es es que tuve que inhaler un momento recientome recientome tu idea de cocaína claro porque yo dije no estoy tan cansada viejo me quiero dormir y el otro estaba en otra situación que a Marcela ¿vos tenés más noticias Rosu? yo tengo para actualizar yo tengo una muy buena una de últimos momentos bien cortita a ver se fue el Chivo Rossi del Ministerio de Defensa Agustín Rossi para ser candidato a senador en Santa Fe me gustaba que el Chivo Rossi estuviese al frente del Ministerio de Defensa bueno hubo ahí unos desencuentros si si me tiré al igual que se fue Daniel Arroyo como te comentaba antes para ser candidato a diputado se sabía que Arroyo lo va a reemplazar en el Ministerio de Desarrollo Social Juan Chizabaleta intendente de Urlingam y al Chivo Rossi al Chivo en su silla del Ministerio de Defensa va a ser ocupada por nada más y nada menos que Jorge Tayana me encanta me encanta todo esto espiola Jorge espiola espiola si 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 porque aparte te calienta un poco Daniela a mi eh exmonto no no puedo contar al aire que ah y al Chivo Rossi claro 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 gente viste que los 70 ah son la hija no hola 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 un beso chau y al Chivo Rossi también te gustaba vos libre parecía fuertísimo ahora se sacó el bigote me gustan los viejos peronistas que voy a hacer se sacó el bigote porque estaba de novio con alguien más joven ah si me parece o no me parece que fue en un momento ¿cómo van las relaciones? esta es una noticia de hace 5 años que te estoy dando se sacó el bigote si se sacó el bigote ¿cómo van las relaciones entre Moria y el pato Galmarini? bien va chicas que tarados de mierda pará tengo la última noticia y con esta nos vamos chiqui si a ver porque estas cosas me encantan estas Maru me gustan que estas estás escuchando un tranquilo Maru está en su casa no sabemos un tranquilo pueblo en Suiza debe ser evacuado porque tiene 3.500 toneladas de explosivos de la segunda guerra mundial que pueden explotar en cualquier momento amo lo que está pasando ¿sabes lo que pasa también Dani? la gente de Suiza ningún problema esto buenos alpes y lo mejor que les pasó en la vida algo les pasó en la vida en Suiza no tienen otros problemas ¿qué problema van a tener? no conocen los problemas la gente se suicida de aburrido la gente en Suiza la gente va a laburar llega bueno todavía no se que piden unos cafés de pronto no hay azúcar azúcar mascabo porque yo soy solamente azúcar mascabo después no hay nadie que pague el café nadie quiere poner el dispenser de agua porque es muy pesado tú estás loco en Suiza tienen un coso de agua que sale directo de la montaña no hay que cambiar ningún dispenser el café tiene cada uno un anespresso al lado de su computadora por favor estás pensando con cabeza de persona que trabaja en Futuro Danila tenés que salir reconstruíte acá mirá reconstruíte como Messi perdón tengo que leer un mensaje muy bueno que han mandado a ver Reina Momo dice el chivo Rosy cuando salía con una piba más joven ahí está lo que dije se sacó el tegomi y usaba shampoo color ¿qué es shampoo color? ¿qué es shampoo color? como para que se la aclare o se la oscurezca como tenía una búsqueda ahí en este dato bueno por favor el nivel de creepypasta que están manejando con el chivo Rosy se están ensuciando pobre chivo no estamos ensuciando era oficial era una mujer ya bastante tiene con las internas en el oficialismo era su novia oficial no era una novia escondida con una población de tan sola para mí te lo estás confundiendo con nada presente los flacos también sufren bueno los 170 habitantes de este pueblo que se llama Mid Halls que tenía te perdiste tenían 3.500 toneladas de explosivos si si escuché escuché estoy al tanto no me cuenten el programa dale que tenemos que ir a un tema es muy bueno tenemos que hacer lo malo de contar el programa es lindo para el oyente es una mierda yo antes empecé a contar el programa y te puse a decirlo jazda no me lo cuentes el oyente que está escuchando dice la puta que lo parió pero es lindo porque si lo hacemos mucho ya es gracioso hay que hacer mucho vamos a probar lo que digo es que esta gente no puedo terminar esta dale dale pero no tienen hijos Mayorana y Santilli me dice una gente no tiene 3 con Nancy Paz los 3 que tiene son con Nancy que no va a tener no tiene no voy a parar de ensuciar políticos gratuitamente no pero tener hijos no es ensuciar Rosu Rosu vas a ir preso con la cosa que está diciendo entre lo de Tinelli que ahora vas preso por tener hijos no sabes no sabes que es peligroso y que no es peligroso no vamos a ir a un tema musical voy a terminar esta nota vamos a un tema musical no no era buena la nota dale las casas de este poblado cubiertas por geranio son los clásicos chalet de madera rueda de madera rueda estás describiendo unas casas de un pueblo de mierda en Suiza un poco la está bimbiando fuerte si en 1947 explotaron 3000 toneladas de explosivos explotaron explosivos quien escribe esta nota bueno vayan a Ether por favor aprendan a escribir 9 personas murieron pero el pueblo sigue ahí las casas destruidas fueron reconstruidas con mucho amor en el clásico estilo alpilo en menos de un año porque reclada con amor es raro Maru esta nota de donde la sacaste a ver que dice Maru en el grupo pero bueno viajaron los funcionarios del ministerio viajaron del ministerio de que defensa será para comunicar las malas noticias o sea llegaron al pueblo y dijeron chicos se van a tener que ir porque hay bombas acá que todavía no explotaron pero eso no es ningún problema porque en Suiza las ponen en un hotel 5 estrellas dan idea no hay ningún problema ningún inconveniente vamos con un tema y ya volvemos esto es furia bebé no se olviden atención malena pichot señorita bingo y danila seyer furia bebé furia bebé forjadas en radios de varones tres señoras con poca paciencia y se nota y se nota la señora de los astros el desastre postra como el teatro hola nunca le pego nunca le pegamos pero porque estamos en distintas tecnologías hola Astrid hoy no nos vemos hoy nos escuchamos bendiciones como están muy bien y tu yo preocupado por cualquier pelotudez como siempre no no amargado por pelotudeces para variar no te pido por favor que paso furiosa rugiendo no se no se desconfigurada vibrando bajo bajisimo no que terrible que bajo astral no el bajo astral en el que estoy no te imaginas no 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 que paso Astrid es que yo me enojo por cualquier cosa la verdad ya a esta altura estoy para cualquier pongo el culo para cualquier patada y estuve investigando una falopa que estuvo dando vueltas en internet este fin de semana como te gusta la falopa de internet la falopa es la falopa del momento se puede llamar esta columna también si como Six Ad World vieron como el programa que miraba Daria como mundo enfermo y triste literalmente perdiendo la fe en la humanidad cada una vez un poquito más cerca del apocalipsis y si eso se sabe esto está pasando esto si esto es real bueno de que vamos a hablar hoy de que les quiero contar hoy y después seguro porque es muy cortito vamos a responder preguntas y tal lo que quieran que estén diciendo las personas vamos a hablar con todas por supuesto estamos acá vamos a hablar de una cosa que se estuvo popularizando en un montón de cuentas de astrología que hasta ayer yo consideraba respetable ay dios un escándalo se viene y también de las no respetables también lo estuvieron dando por ahí mucho un follow ayer pedí unos un follow espectaculares sí espectaculares cuántas cuentas le diste un follow y le di cuenta a le di a nueve más o menos qué espándalo nueve nueve qué es lo que no te gustó qué está pasando bueno vieron como cuando hacen una gasetilla de prensa con una frase pedorra y todo el mundo copia y pega y la repite los fortales la repiten y toda esa mierda copia y pega sin ningún trabajo sin ningún esmero sin ningún esfuerzo bueno ayer pasó eso también un poco las gasetillas están para eso las gasetillas bueno pero es una cosa para ser copipasteada esto discutíamos con Lucas Roman Lucas ayer sí pero corazón pero esto es como supuestamente gente de la espiritualidad gente filosófica gente leída instruida que debería saber lo que dice porque te va a mandar a hacer un ritual te va a mandar a conectarte con tu hashtag niñe interior porque sí ya no solamente tenemos colonizadísima la cabeza sino que además también tenemos un niño adentro que hay que pasarlo a la cuota mensual o sea literal estamos llenos de problemas de psicología barata y de cosas horribles que está haciendo la astrología cada vez más pero ¿de qué era la...? ah vas a contarlo ahora ayer todo el mundo se puso a replicar como si fueran robots en campaña como si fueran bots en campaña que se estaba activando el 8 de agosto un portal cósmico que se llamaba la puerta del león o el lion's gate y mandaban a la gente a manifestar y a meditar a manifestar y a meditar su futuro porque cito el portal les iba a traer sanación libertad y abundancia fuerte bueno ¿cuál es la justificación? quiero decir ¿qué es esta puerta del león? buena pregunta ¿qué es realmente? es una unión de estrellas claro porque de última si vos me decís a mí que se abre un portal energético por el número 8 bueno hay un número y un portal imaginario y yo más o menos me conforme digo esto es inchecleable hermano ya está listo ya entendí estás vendiéndome una pavadita que se te ocurrió que pasaba con todo esto pero la justificación era que había un evento cósmico que es la alineación de el sol la luna y la estrella de Sirio ¿sí? sí y que esto sucede y que esto sucede y que esto sucede en este momento del año en tal época y tal y que es el momento del portal energético para de vuelta sanación abundancia y libertad ustedes saben que yo hace un rato que estoy estudiando el tema de las estrellas y justo las estrellas es una cosa de la que no podés inventar mucho porque se ven en el cielo ubicadas sí claro como que medio que no podés inventar tanto porque literalmente están a la vista sí entonces yo me puse a buscar y a investigar bueno puede ser que Sirio acaba de ascender en el cielo en Estados Unidos no no ascendía en el cielo en Argentina tampoco en México tampoco ay qué problema entonces acá hay algo que está pasando medio raro después con respecto al tema este del 8-8 y qué sé yo la verdad que el marco de la numerología para decir que se abren portales energéticos es una cosa de los años 90 esto empezó en el año 92 con una gurú que tenía una secta que decía que el 11-11 el 11 de noviembre del 1992 se abría un portal y que eso se lo había dicho una canalización porque ella era un avatar de Cristo ya sabemos que hay otros avatares de Cristo ahora hay un avatar de Cristo en Australia hubo otro avatar de Cristo a fines de los años 90 los avatares de Cristo están de remate leímos una noticia de una secta que era María Magdalena y Jesús claro Cristo está de remate y hay un montón de avatares de Cristo dando vuelta la palabra avatar en esto me confunde muchísimo un avatar creo que es una palabra védica si no me equivoco que es como una encarnación una forma de un dios es un avatar es una forma de un dios en la tierra por ejemplo los dioses griegos tenían muchos avatares tenían como varios cosas y de ahí quedó también el avatar también para nosotros supongo el del MCN el del MCN bueno sí el nene de avatar claro es eso bueno entonces me puse a investigar un poquito más y esto ya estuvo debunqueado el año pasado el año pasado se había debunqueado bastante y el señor que inventó que había un portal que se llamaba el portal del león es un señor que se llama ¿cómo se llama este señor? bueno tiene un apellido medio raro parece que es un señor medio problemático como que cuando lo confrontás como que se enoja y te peleas el señor se llama Rey Mardikis Rey Mardikis sí Mardiks Mardiks Rey Mardiks que dijo que justamente Sirio es el sol espiritual y que está alineado Sirio el sol con la pirámide de Giza y que usted tiene bueno sí eso porque había un eclipse el 8 de agosto del 98 y a partir de ahí hizo cuando te pones a leer el artículo de una página que ya no existe más pero que la recuperaron porque en internet nada está muerto que la recuperaron hace poco literalmente es una ensalada rusa que ni Dios entiende que termina diciendo de vuelta que esto es de la voluntad de Cristo que va a traer la flor de la vida y que la conciencia galáctica es la conciencia de Cristo no hay un no hay un verdadero origen que explique la puerta del de León no la inventó el señor Rey Mardiks es una cosa que inventó Rey Mardiks y se fue haciendo como como se dice meme se fue haciendo meme claro una una avalancha que fue creciendo con los años y ahora todas las cuentas respetables de astrología piensan que es real y vos lo denunciaste esto estoy denunciándolo en este espacio pero la parte más importante de todo esto es que Sirio que es una estrella que es posta y que es la segunda más brillante del siglo después que el sol es súper brillante es una estrella súper importante asciende en el horizonte pero en el Cairo gente ya ascendió en Argentina en junio el 27 de julio ascendió en el horizonte no tiene no tiene una fecha o sea tiene una fecha en la que asciende y ni siquiera se alinea con nada tengo los gráficos acá del programa astronómico que uso para mirar las estrellas y ni siquiera asciende ahí ni siquiera está alineada con nada ni siquiera está alineada con la luna nueva es toda una falopa total inventada también es una falopa como desde el punto de vista astronómico es un invento es un invento y además cuando vas a la tradición astrológica posta de lo que es la estrella la estrella de Sirio de Canis Mayor es la estrella que te sale cuando te puede morder un perro es una estrella que se usa para avisar que cuando las personas son resentidas o apasionadas que puede traer honor militar y es la estrella de los políticos no tiene nada que ver con la abundancia ni con la sanación ni con la libertad es una tiene una tradición de supersticiones que no tiene un pedo que ver con lo que están diciendo ¿por qué hacen esto Malena? ¿por qué hacen esto Malena? ¿me lo podés explicar? te va a dar algo yo lo sé te va a dar algo pero vos esto no lo tuiteaste ¿no generaste un buen chicos de qué están hablando? es que a mí me da mucho miedo te van a saltar te van a saltar todos a la yugular es un tema candente si vos decís en el mundo de la geología el Lion Gate no existe y se mueren todos porque además ni siquiera es un león es un perro la estrella de Sirio es un perro hay gente poniendo que Sirio era la estrella del león y es la estrella de Canis Mayor que es un perro que avisaba que se iba a subir el Nilo era una estrella de otra religión chicos esto es apropiación cultural de la religión egipcia y están inventando cualquier cosa de una religión que ya no se aplica o sea ¿de qué están haciendo en serio? esto es apropiación cultural basta basta con esta pavada recién había una que había subido una foto de unos inciensos un machiclic y un cuchillo diciendo que estaba haciendo un ritual con un incienso y un machiclic y una cosa así diciendo que con eso iba a ser la dominación financiera de su hombre bueno sos mi billetera caminando le ponés fin dom fin dom sos mi billetera caminando un machiclic chicos se los pido por el amor de cristo por favor te tengo que decir algo vos no podés hacerte cargo de toda la gente que está haciendo con una vela y un papel y un machiclic con una brujería ¿qué vas a hacer? la gente necesita también hacer esas cositas vos no podés ponerte así te va a dar algo me va a dar algo me va a dar algo la buena noticia la buena noticia es que le dieron más de 1500 me gustas a a Lionsgate Play que es un navegador virtual que se llama Lionsgate y le dieron una cantidad de tráfico al twitter de la productora de Lionsgate que aprovechó ese día para anunciar la película de los Juegos del Hambre que hay una productora yo no estaba haciendo que ir así o capaz me estaba confundiendo es muy famosa porque la gente estaba googleando mucho Lionsgate Lionsgate y Lionsgate tiene todos los años para esta época tiene un boom de clics la productora de cine aprovecha y muestra un estreno los 8 de agosto muestra algo quizás es una movida de ellos sí la verdad que sí la verdad que si es para promocionar el cine me alegro el quinto el séptimo arte para promocionar el séptimo arte la verdad que sí a ver hay preguntas de la oyentada a ver qué dicen hay muchas preguntas Astrid vos apareces y la gente ya empieza a exponer sus miserias también y tienen preguntas por ejemplo oyente en crisis mal dice sol en virgo luna en pisis ascendente en escorpio Astrid qué mierda está pasando me siento en una con la gente que me rodea son todo de soretes me cierro en mí me calmo un toque qué me recomendás bueno cerrando en mí calmarme un toque es un buen punto de partida ahí tenemos pisis escorpio seguramente estás pasadita de crítica y hay que tener una mirada más piadosa con los demás no se me ocurre mucho que decirte porque igual de todos modos yo entiendo que este tiempo está bueno para tener esas charlas que faltan pero que sean todos soretes un poco también que qué significa es mucho que estás atrapada en una en gran hermano o sea no tenemos que tenemos que elegir ahí mejor algunas variables y no atacar todos los problemas juntos ¿no? ese sería como el consejo que te puedo decir virginiana escribe entre rihanna dice tauro luna en escorpio ascendente en sagitario y pregunta ¿cuándo voy a salir del pozo? no bueno está muy angustiada la gente pero la verdad que me estás entregando un poder que yo no tengo amor son preguntas muy grandes ¿cómo vas a salir del pozo? y mira ¿cómo se sale de los pozos en general? y haciendo pie contra las paredes mini planes es la solución para mí siempre pidiendo ayuda la verdad pidiendo ayuda ¿qué significa esto del pozo? ¿qué es esto del pozo? no da no da ya tenemos que no da no da mini planes atención mini planes mini planes ya bueno última pregunta una más gente pidiendo ayuda dice sol en cáncer luna en sagitario ascendente en libra y dice estoy queriendo empezar un proyecto laboral de manera independiente a partir del mes que viene una persona muy ordenada ya si es a partir del mes que viene pero con muchas dudas y ansiedad por dejarlo conocido y pregunta ¿me lanzo? bueno siempre por supuesto con me lanzo la respuesta es sí porque un poco en el miedo está el deseo ese que se da también como buen ascendente en libra te podría recomendar que empieces a mirar lo que hacen otros y a copiar las cosas buenas que hacen otros y o pedir ayuda a personas que ya hayan pasado por este proceso como vos sobre todo porque hay muchos planetas en virgo ahora que vienen bien para asistirnos de los que saben un poquito más que nosotros esto está bueno a cultivarlo en general esta idea pero no más prudente porque lo tengas bajo control sino más prudente porque te van a hacer pensar problemas que no se te ocurrieron a vos sola y también te diría que no guardes nada para fin de mes porque viene mercurio retrogrado entonces también vas a tener un par de vas a tener el mes de octubre para probar el flight mode como se le suele decir así que yo lo veo bastante piola todo esto después del 12 de agosto y lo veo todo bastante piola en general pero tenés unas cosas ahí para probar en modo de vuelo a ver qué te sirve y qué no te sirvió después de hacer el primer envión pero al principio todo suena bárbaro yo creo que todo suena chocho todo suena espectacular chocho me gusta todo suena chocho perfecto todo suena chocho es buena época para estrenos sí obvio sí 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 bien fin de septiembre no fin de septiembre no fin de septiembre no este es ahora es ya me encanta a menos que sea algo que tenga mucho que ver con el pasado vieron porque hace poco se estrenó Loki la serie de Marvel que fue un éxito total se estrenó con mercurio retrogrado sí y le fue increíble y el rey león el remake del rey león se estrenó también en mercurio retrogrado que le fue increíble un poco rompiendo esa regla de que no hay que estrenar en mercurio retrogrado porque son cosas que a veces tienen que ver con el pasado claro y con cosas muy retrogradas en sí misma entonces esa regla de no estrenar y no hacer grandes anuncios es relativa es bastante relativa así que fíjate también un poco esa esa dimensión así que si hay mucha gente con mercurio retrogrado en el equipo por ahí si les viene bien estrenarse una cosa en mercurio retrogrado pero bueno igual siempre lo recomendable sería que no lo recomendable sería hacerlo por afuera de esa órbita una pregunta en cuanto a mercurio retrogrado son fechas que ya están estipuladas se sabe cuándo es se sabe más o menos fin de septiembre 28 de septiembre si no me equivoco y las primeras 20 días de octubre ya ahí se complica un poco perfecto perfecto bueno vamos a estar atentos bueno muchas gracias tanto por la polémica como por las respuestas la polémica para estar atentos es no caer en el fake en el fake universal del lion gate si y la parte más importante con respecto a todo esto no se trata tanto de las astrorreglas que nos regulan las cosas sino de nuestra sensación de disponibilidad con respecto a nuestras ganas de poner nuestra atención nuestro tiempo nuestro dinero en los temas y no se trata tanto de las astrorreglas que nos regulan sino de nuestra capacidad de usar eso como un punto de partida para ser fuertes nosotras porque para qué mierda vas a usar la astrología si la vas a usar como un dispositivo de control y no como algo que excita tu imaginación estoy re caliente gente me voy a putear con alguien a la calle porque no doy más no doy más de lo caliente que estoy no no que escándalo muchas gracias chau 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 señorita bimbo daniela salier furia furia bebé 17.55 vamos a leer mensajes de los oyentes en estos últimos minutos que quedan ¿qué es este programa? me voy a poner los anteojos el gran premio de la cocina mirá vos con Karina Zampini mirá lo que tiene puesto Karina Zampini un poquito pasada de rosca puede ser no ¿por qué? medio como una cosa Britney Spears para la tarde para la cocina me parece mucho daniela pero escuchame si vos subías un programa de tele conducís vos un programa ¿sabes lo que siempre pienso? trajecitos parrillita trajecitos no parrillita incluso te digo trajecitos de colores daniela a mi me encanta ese look y bueno por eso un día un traje rosa si un día otro día un traje naranja ay lo que había un traje rosa con un buen top abajo daniela si con un buen top y listo pero que es esta mierda que se ponen le pido a toda la gente que ya mismo ponga canal 13 no tengo ningún para mi te estás poniendo te estás poniendo como muy como se dice estás tomando de punto si a quien a Karina Zampini que me cae bárbaro pero mirá lo que tiene puesto daniela tiene una capa tiene una capa puesto en un programa de cocina me quiero morir el look que tiene la verdad y una minifalda el look es de noche presa tiene que ir no no tranquilizó tiene que ir presa mirá lo que tiene puesto que hijas de puta son un traje se tienen que poner ni siquiera te digo que se pongan un traje rosa un traje justamente un traje negro aburrido no estoy pidiendo que sean masculinas estoy pidiendo que sean finas mirá lo que es ese peina bueno mirá no pero también hay mucha ropa que está que es canchera hay mucha ropa canchera hoy en día hay mucha ropa canchera mucha ropa canchera sabes que un buen incluso te puedo decir un buen vestido también puede ser no es que digo que no tenía que ser vestido pero sabes que podría tener cari puesto hoy si un jardinero pollera con boticas un jardinero pollera que se está usando si se está usando muchísimo está grande estamos grandes yo no para un jardinero pollo una señora grande danilo creo que lo vas a poner un jardinero con bucaneras parece si un jardinero con bucaneras que lindo plan trabajadora sexual no no esta línea y bueno si las trabajadoras sexuales tienen un look no me vengan a decir ahora que no hay un look de trabajadora sexual hay un look de trabajadora sexual por favor les pido escribe Belén y dice hoy es la final por eso está vestida así cari ah bueno gran explicación gran explicación la final agarramos justo la final escribe Karina Sampini me pueden dejar en paz tiene razón me fui un poco al carajo Karina Sampini es una final querida me fui un poco al carajo pido disculpas Karina la gente pide twitch si esto te vamos a tener que hacer en algún momento se va a volver a hacer también podríamos hacer un un twitch deluxe para hablar de los looks de las personas si que hay fecha del twitch como que hay fecha si hay consultor nada conmigo atención hay fecha del twitch no pero que saquen las agendas no traje la agenda la tengo en casa porque es muy grande que antes antes de que termine agosto si se viene un twitch de furia bebé dejame mantener el suspenso va a ser después del 10 de agosto eso es lo otro que tengo para decir mañana bueno esas son todas las precisiones lo hacemos bueno ustedes son las que cuando quieren hacerlo no no se pone la fecha de la puta que te pario este mes tengo muchas complicaciones que tenes tanto mañana se viene un gran anuncio en furia bebé es una bomba eso hoy justo estaban viendo un gran anuncio mañana en furia bebé no se lo pueden perder che que buen gorro combinan con tu sillón si un saludo a amores de amores trash couture este anuncio yo lo se si ahora te decías a decir a que pelotuda un gran anuncio con un gran beneficio para la comunidad también así que escuchen mañana furia bebé ay que fuerte ay que fuerte chicos que se piensan se vienen cositas hoy justo dije cositas nuevas que este programa si no voy a spoilear nada va eh TV dice fue un éxito chicas las esperamos en la plataforma cuando quieran pues la gente de Twitch escribe que bárbaro eh escribe Bimbo y si vuelvo no digan todo si vuelve el 16 pero ustedes ya la conocen a Bimbo eh puede ser que sea el 18 puede ser que sea el 14 yo pensé que hoy venía no no yo sabía que me había dicho el 16 el próximo lunes había dicho eran dos semanas pero bueno todo está por verse todo es sorpresa y misterio Danila soy yo me siento mal acá escribe Maca dice Karina Sampini está para madrina de casamiento si pero madrina fuerte este también se puso un moñito a mi yo tengo muchos problemas con la minifalda después de los 23 años de los 23 es muy rápido bueno no si 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 porque la minifalda para mi es un ítem espantoso a menos que seas una nena una chica una niña eso si eh hacemos una lección del día no se termina el programa el programa terminó yo tengo una lección a ver que el escandinavo se cogía mucho en el baño bueno hasta mañana chicos baby